Cambita linda, para ti, con mucho amor Cambita linda, una vez yo te amé, abandonarte fue mi defecto Alejarme fue mi pecado, sigo a tus pies, perdóname El día que me respondieras, sería el milagro de mi vida El día que tú me llamaras, mi felicidad sería eterna El día que tú volvieras, sería vivir sola para ti Viajé por mundos diferentes, buscando tu amor en otra mujer Buscando tus besos en otros labios, jamás lo encontré Como quisiera que regrese el tiempo, ese tiempo que yo era feliz Amándote, amándote, jamás te dejaría Amándote, amándote, el resto de mi vida Cambita linda, te amé una vez Cambita linda, te amaré otra vez Dice esta canción para decirte Que sigo vivo, sigo a tus pies Cambita linda, te amé una vez Cambita linda, te amaré otra vez Dice esta canción para decirte Que sigo vivo, sigo a tus pies Que sigo vivo, sigo a tus pies Cambita linda, te amé una vez Cambita linda, te amaré otra vez Dice esta canción para decirte Que sigo vivo, sigo a tus pies Que sigo vivo, sigo a tus pies Música Gracias por ver el video.